Con la intención que todos los sanluicinos tengan la oportunidad de acudir a los panteones municipales durante los días 1 y 2 de noviembre, se ha fijado un horario de visita al Camposanto. Julio César Moreno, titular del Panteón Municipal, dio a conocer que el horario será de 7 de la mañana a 8 de la noche para evitar que las personas o niños puedan tener un accidente tropezando con las tumbas. De igual manera, se tendrá vigilancia por parte de seguridad pública al interior y exterior del panteón, donde además se tendrá personal de protección civil y paramédicos quienes brindarán auxilio en caso de alguna emergencia. Por último, el horario establecido será para los dos panteones municipales de la localidad que se ubican en la Avenida Revolución entre calles 40 y 42 y en la Avenida Filipinas y calle 15. La Dirección de Seguridad Pública Municipal da a conocer que se aseguró un auto con reporte de robo desde el 2014, mismo que era tripulado por dos jóvenes. Se trata de un vehículo tipo sedán de la marca Honda Línea Civic de color verde modelo 2000 y con placas de circulación del Estado de California. Fue sobre la calle 28 a la altura de la Avenida Jalisco en la Colonia Campestre, donde los patrulleros tuvieron a la vista el vehículo. Se le marcó el alto con códigos y sirena deteniendo su marcha sobre la misma calle 28 y Avenida Nayarit. En ese lugar se entrevistó a Pablo Adrián y Sergio Reinaldo, ambos de 20 años de edad. Ante la solicitud de los documentos del vehículo y licencia para conducir, manifiestó el conductor que no tenía licencia por lo que se pasó la serie pública al C5, comunicando que dicho vehículo cuenta con reporte de robo activo del día 27 de diciembre de 2014 en el Estado de Baja California.